¡Todo en orden! ¡Sí! Usamos cascos. ¡Buena onda! ¡Siempre sé! ¡Hey! ¡Porquería llena de pelos! ¡Tráenos algo para que bebamos y comamos! Si quieren algo, chicos, solo grítenles. No les importa. ¡Ahora vuelve al trabajo! Ah, disculpa, señor papá. Ah, Vlad y yo tenemos que ir a donde se echan las aguas. Sí, claro. Está por allá atrás. Encenderé la máquina de olas en la piscina de surf. Ok, Piglet. Solo tendremos que abrir la puerta, tomar a Patty y correr a salvo. Y nos aseguraremos ser sus mejores amigos. Bien. Ah, qué bueno que están aquí. Estos chicos son oprobiosos. ¡Curchos, no es ella! Vamos, tiene que haber otra sala de cautivos por aquí. ¿Qué es esto? ¿Poliester? No usamos sombreros de tan baja calidad. ¡Mentirosos! Chicos, atrapen a los impostores. ¡Tritúrenlos! ¿Saben algo, chicos? Me gustan tanto. ¿Qué quiero más de ustedes? Tener un millón de fragmentos. ¿Qué tal si lo consigo? Antes de triturarlos, díganme, ¿a qué están jugando? No es un juego. Solo queremos a nuestra amiga Mañosa Patty. ¿Mañosa Patty? ¡Ella se nos escapó! Escapó de inmediato. Pero si usted no la tiene, ¿dónde está? ¿Crees que soy su guardaespaldas? ¡Chicos, en posición! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién cortó la electricidad? ¡Mañosa Patty y los miniburros! Debería sentirse avergonzado, usando y maltratando a estas deformaciones de la naturaleza, pero no logrará hacerlo nunca más. ¡Serán liberados en la montaña, libres para galopar en el interminable Valle de las Flores! ¡Mañosa Patty! ¿Cómo venciste nuestras defensas esta vez? Sabía que estos tontos intentarían salvarme. Además, sé cuánto le gusta triturar invasores. ¡Ah, es cierto! ¡Me encanta! Sin estos dos tontos, tendré vía libre para entrar en la casa. ¡Pero Patty! ¡Dijiste que éramos tus mejores amigos! ¡Mañosa Patty no tiene amigos! ¿No tiene amigos? ¡Mele burros! ¡Al trato animal! ¡Bueno, como quieras! ¡Llévate los burros! ¡Tengo como un millón de esas cosas! ¡Ya se te escaparon! ¡No! ¡Escurridice y mañosa Patty! ¡Ustedes son responsables de esto! ¡Si hubiera electricidad, los trituraría con muchas ganas! Oiga, papá, ¿podemos usar un triturador manual? Oh, no. ¿Lo has intentado en forma manual? Llevaría todo el día. ¿Y si usamos un generador? Tendríamos que ir a buscar combustible. ¿Tú sabes conducir? Yo no sé conducir. Oh, papá, se están escapando. Ah, olvídenlo. No están con Patty de todos modos. Ha sido un día muy largo para papá. ¡Ah, papá! Viejo, qué increíble que hayamos caído en eso. Fuimos utilizados. Ahora sé lo que sienten esos burros. Está bien, manitas. Creo que hoy aprendimos que no hay que confiar en nadie. ¡Mani, mira! ¡No lo puedo creer! ¡El delfín de cristal! Mira, aquí hay una nota. Lo siento, chicos. Somos amigos. Igual que menesto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!